Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinaí por si no me conoces y el día de hoy vamos a hacer un recuento no sólo de nuestro último año, sino de nuestra última década porque estamos en 2019 y ya vamos a pasar al 2020, un nuevo año, una nueva década, vamos a ver qué nos espera así que vamos a estar haciendo un recuento de qué era lo que una joven Sinaí de hace 10 años estaba haciendo pobrecita, seguro cagándolo mucho Pero antes de empezar este video, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita también sígueme por mi Instagram porque ahí siempre estoy publicando sin posiciones por stories así que ahora sí, vamos a empezar con el video Para hacer este video literalmente tuve que hacer una investigación y llamar a mi mamá a decir ¿Qué estaba haciendo yo en el 2010? Yo soy una persona que no me acuerdo lo que hice la semana pasada, imagínense lo que hice hace 10 años gracias a Facebook por recordarme qué estaba haciendo yo hace 10 años no me quise poner a ver los estados porque yo en esa época era como emo, como dramática y tan así, tan jodida no me quería ver El 2010 Wow, Sinaí era una niña joven, mantenida todavía, que no sabía lo sabroso que era que la mantuviera su mamá de 15, 16 años, estaba por cursar el último año de mi colegio mi hermanito estaba recién nacido, tenía unos mesecitos, hay una cosa preciosa sigue siendo precioso y en ese momento ya yo hacía videos por YouTube Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo los favoritos del año 2010 porque yo soy así como una cavernícola de YouTube cuando la gente no hacía YouTube, yo hacía YouTube tengo un par de videos, vergonzosísimos, no son los primeros, los primeros yo los borré me arrepiento porque ahorita me hubiera burlado de mí misma pero ya eso, ya se borró así que, bueno 2011, wow en el 2011 conocí a producción así que no sé si eso sea bueno o malo, no lo sé qué más pasó en el 2011, me dio dengue, chama agarró un dengue, que no joda primera vez en mi vida que pasé en un hospital nunca había estado hospitalizada en mi vida, me dio dengue qué más, me gradué bachillerato salí de esa vaina, mi mamá pensaba que yo no lo iba a lograr gracias mamá, siempre estaba optimista también ese mismo año, luego de que terminé el bachillerato a los dos meses entré a la universidad, Dios yo creo que esos meses fueron muy intensos porque como que yo no sabía qué hacer con mi vida yo solo sabía que me gustaba el maquillaje pero mi mamá me dijo, mi hijita usted necesita una carrera universitaria y me metí en fotografía y mi mamá pensando en ir sin ahí mi hija va a ser abogada, contadora, ingeniera ganas más como contador sí, pero en ese momento mi mamá estaba como que ay, esta niña no va a salir de mi casa nunca va a tener 50 años y va a seguir viviendo aquí también en ese año junto a mi tía empecé a trabajar en comerciales como maquilladora porque esa era mi meta yo me veía en 10 años cuando en el colegio te decían cómo te ves en 10 años ver más ahora ay, Dios no tiene nada que ver pero yo en 10 años me vivía así como una maquilladora trabajando en cine, en televisión, en comerciales más o menos lo que hacía mi tía yo trabajaba con ella como asistente hicimos full cosas compartí demasiado con mi tía en esos años wow qué loca 2012 cumplí 18 años no pasó nada entré a una discoteca por primera vez y me nunca volví y ya básicamente seguí haciendo muchos cursos de maquillaje mientras estudiaba en la universidad todavía no le agarraba ese gustico como a la fotografía ni nada porque saben que los primeros semestres son relleno, relleno y los finales también son de relleno pero todavía no estaba muy ahí todavía está encaminada al maquillaje y también empecé a subir muchos videos de maquillaje en YouTube hola chicas, bienvenidas al canal hoy les traigo un look que fue una inspiración de una chica de una serie que se llama pretty bla 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 que aquí les dejo el nombre 2013 esa no fue la época de Samuel y Chávez 2013, una Sinaid de 18 o 19 años a la cual le compraron su cámara su primera cámara, todavía la tengo es que me da mucha nostalgia, nunca me desecho de ella a veces de vez en cuando como que trabajamos pero poquísimo gracias Cupos de Cadive fue lo último que pude comprar contigo en ese año producción y yo también adoptamos a nuestros gatitos ay, están molitos de hecho, ese año llegué a tener 9 gatos 9 o 8 eran como 8 gatos en la casa en la casa de producción que yo todavía estaba intermitente entre mi casa y la casa de producción pero yo llevé todos los gatos a la casa de producción pero los daban adopción por MercadoLibre hacía video, era muy... bueno, como también me compraron mi primera cámara empecé a experimentar sobre todo lo que primero empecé a hacer fue videos de YouTube con la nueva cámara era como la resolución, era boom yo me sentía... aquí la producción super cool 2014, ya terminé mi tesis y la presenté ya había culminado el ciclo académico ciclo académico ya yo había salido de esa vaina era solo sentarse esperar con mucha paciencia a que llegue la graduación porque, mijo, eso sí que duró tiempo para este punto ya yo me había mudado definitivamente de mi casa y me había apoderado de la casa de producción producción nunca me dijo que me fuera a mudar con él simplemente yo llegué un día y no me volví a ir y me quemó un microondas ya supera lo del microondas 2015 fue un año super cool porque al fin llegó mi graduación después de como casi un año como unos 8 meses más o menos llegó mi graduación mi mamá, mi papá todos fueron muy felices y comieron perdices el 2015 fue muy importante para mí porque empecé a entrar en el campo laboral sola mi tía ya se había ido del país entonces me empezaron a contactar para documentales e hice un documental iba a hacer una película pero al final no se dio hice videoclips musicales hice comerciales y también, ¿qué más? un programa de televisión creo que ya lo dije pero también en el 2015 hice mi primera boda de hecho tuve dos bodas la primera fue un desastre y la segunda sí salió bien pero bueno el primer trabajo siempre fue un desastre obviamente yo para hacer bodas yo le tenía mucho miedo a la fotografía no me gustaba mi profesor era un desastre y como que nunca le agarré mucho el tiro a la fotografía hacía como que mejor video era como mi campo como hacía más videos en YouTube sabía editar y todo y como que yo me inclinaba más hacia el video y me junté con una muy buena amiga que tenía un montón de equipo dijimos bueno, vamos a darle vamos a ofrecernos y mi pobre camarita de cuatro hizo dos boditas bueno, hizo mucho más que dos boditas pero en Venezuela hizo dos oh y por cierto muy importante 2015 sin ahí en dos semanas decidí irse del país y llegué a Ecuador entonces yo creo que si el 2015 fue como así y al final fue porque o sea creo que los dos los dos últimos meses del 2015 fueron para mí los peores de mi vida o sea fueron muy caóticos en todo sentido emocionalmente de todo fue como cambio de 360 2016 un año difícil un año muy difícil muy difícil para nosotros nos estábamos adaptando a un país diferente a una familia diferente lloré mucho fue muy intenso creo que fue más para abajo también no estaba en el canal el canal lo activé como seis meses después más o menos así yo estuve como seis meses de adaptación así que eso era era un desastre sin ahí era un desastre en esa época producción era un desastre en esa época no sabíamos qué hacer estábamos como yo trabajaba por mi cuenta y tú te quedas solita en la clase sí, sí es que no sabíamos qué hacer a qué dedicarnos porque mi plan siempre fue como que ah sí el maquillaje o la fotografía pero el problema es que con la fotografía yo no tenía equipos porque yo trabajaba con los equipos de mi amiga y pues eran de ella y yo me vine para acá y me faltaba que yo fui ah me faltaban tantas cosas todavía me faltan tantas cosas pero fue un desastre creo que fueron seis meses de oscuridad para mí hola a todos ¿cómo están? bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo una actualización de mi vida ya llevo como tres, cuatro meses sin subir nada en el canal y es que han habido muchos cambios en mi vida las que me siguen por redes sociales están más que enteradas que me mudé me mudé de país hago silencio porque estoy en una calle enfrente de una calle que es súper bullera pero tuve un tiempo donde la casa estaba sola y dije este es mi momento porque si no no grabo nunca créanme que nunca empezamos a trabajar como a los seis meses pero pelamos mucha bola eso fue el año de pelar bola aparte fue el año del terremoto chamos fue horrible horrible el año del terremoto aquí en Ecuador y bueno para nosotros no fue nada grave obviamente pues hay mucha gente que la pasó mal el 2016 mucha gente 2017 rayos este año fue intenso de muchos cambios de todo tipo y ahí como que empezamos a llegar a la orilla no sé es como decirlo nos estábamos ahogando y pudimos llegar así como a la orilla veíamos luz al final del túnel mi canal empezó a hacerse un poquito más conocido en Ecuador me empezaban a reconocer en la calle como pues cambié mi contenido totalmente porque yo empecé en maquillaje y ya lo cambié a esto que yo todavía no lo sé definir de qué es mi canal pero cambiamos ya la temática totalmente dejamos el maquillaje atrás empezamos a tener muchas oportunidades en la televisión fuimos a Montañita con un proyecto conocí a youtubers súper chéveres como Felipe ViviAvi Raz ¿qué más hicimos? salimos en Go Social y también conocí a Steven y a Carlos y a pesar de eso emocionalmente fue un desastre porque ese año nos cambiamos tres veces de casa y también en el 2017 hice mi primera reunión Mid and Grill en Gordesa ¿se acuerdan? fue súper cool los amo es que el 2017 fue así y terminó así y terminó así 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 de pana que terminó así pero empezó bajito empezó bajito 2018 a ver ese año estábamos empezando a vivir solos entonces me acuerdo que teníamos la casa pelada pelada estábamos como otra vez acoplándonos a todo empezamos a trabajar muchísimo hicimos un curso en la UB súper cool ahí conocimos a Katherine yo soy Katherine Brett soy youtuber hola mi nombre es Inaí Rincones y hago videos en youtube y junto a la UB vamos a estar dictando un curso de cómo ser youtuber les vamos a enseñar cómo crearse su canal cómo hacer los videos producirlos editarlos y ya subirlos a la plataforma prepárate a perder la timidez y conocer los secretos y tips del mundo de youtube creo que este año también conocimos a los 8 no me acuerdo yo creo que sí ay conocimos a los 8 los amo porque no digas que no los nombres en un video oyeron creo que entre el 2017 y el 2018 hemos conocido muchas amistades fuertes en nuestra vida realmente y qué más fuimos la imagen de una expo de agro expo qué más hicimos trabajamos muchísimo muchísimo ahí ya le metimos el pecho con todo duro y solo a la fotografía y al video de bodas hicimos muchas bodas muchas matines muchos 15 años no, no hicimos un solo 15 años en el 2018 un año un año lindo de mucho trabajo y 2018 también conocimos el chimborazo y casi moríamos en un accidente de tránsito pero fue bonita pasamos a arrechamente ese frío 2019 trabajamos full full creo que el resumen de mi año es trabajo 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 conocimos Quito y nos dejó un bus claro que sí sin alguien tragedia y si puedo poner algún logro este año terminamos de amoblar la casa pasamos de literalmente no tener ni una cama a tener tres peroles más claro que sí tampoco es que uff el lujo venga de mi house tour de Kylie Jenner así en su mansión pero bueno otras cositas pero al menos ya no comemos en el piso y bueno chicos me gustaría que me dejaran acá abajo en los comentarios valga la redundancia cómo ha sido su década sus años favoritos qué cosas han logrado qué cosas les gustaría lograr sé que capaz que hay personas que me ven que nacieron en esta década cositas chiquitas no crezcan es una mentira ser adulto no es divertido pagar deudas no es divertido divertido gasta plata ajena pero bueno qué fabulosa es la vida de adulto pero bueno chicos si te gustó este video dale un like suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dale un botón que dice suscribirse activa la campanita yo subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde ahora record te mando un beso gigante espero que tengas una linda navidad y un feliz año nuevo 2020 nos vemos en un siguiente video chao chau chau